Entusiasmo. ¿Por qué escribir? Algo se enciende apenas el gesto comienza. Una exaltación. Algo que ha estado ahí, dormido o al acecho. Silencioso o silenciado. Basta el convocarlo para que se abra y se despliegue. La arena que está por dentro de los dedos. Lo que perfora y reclama. Lo que corre en una oscuridad inenarrable. De eso se trata. La historia que se impone sobre lo deseado. Que responde al llamado del deseo, pero no. No. No se trata de eso. Luego el deseo toma la forma imprevisible. La no imaginada. La que viene con hacha. Sí. Pero con pluma. La que marca el territorio como una fuerza de la naturaleza. ¿De qué estamos hechos? De eso. Pónganle un nombre a ustedes, si pueden. Sedan a la tentación de enjaular con palabra. Se va a desbordar. Es eso. Lo saben. Lo están viendo. Hagan teoría sobre los huracanes. Pónganle nombre a ese viento. Cae la noche sobre las piedras. Cae ruidosa, silente y sepultante. cae desnuda, cae, respeta, cae desierta, frágil, torpe y hallante. Y así reposa sobre mis ojos un manto de soledad, un hueco dentro de un pozo. caen estrellas, caen celuzas, caen repletas desde el azul profundo. caen las nubes, no se condensa en algodonadas, caen y se hace lujo. Y así, lo poco de luz que habita, de tanto caer de más, se esfuma y todo oscurece. mirar, mirar y no dejar de ver, mirar cómo se van, recuerdos de ayer que desaparecerán, se van, caerán. herir, morir, caer, plantar, caer, 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 morir. y resistir, sobrevivir. Desentendida cae, una idea desmemoriada cae en la noche eterna. Y así reposa sobre mis manos un manto de inmensidad, un mar profundo y lejano. Y al renacer y ver el sol, pensar, sentir, reflexionar. La noche gris quedó detrás, desapareció, ahora todo es canción frutal, de amor, de amar, de soledad, de fe y de paz. Estar, 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 cantar. Estar, 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 herir, soñar. Estar, 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 amanecía y atormentaba, ver cómo caigo y soy en un nuevo mundo. Estar, estar, amanecía y atormentaba, ver cómo caigo y soy en un nuevo mundo.